Y a la profetisa, hermana de Arón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas, y María les respondía, cantata Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre precioso y te damos la gloria y la honra, Señor, pues a ti solo pertenecen, gracias por tu bendita palabra, Señor, te pido que te glorifique en manera poderosa, en manera especial por tu palabra, Señor, aleluya, y que en esta noche tu palabra, Dios mío, penetre a lo profundo de cada corazón, de cada vida, Señor amado, y de los que han de escucharlo por la radio, de los que lo han de ver por la televisión, Dios mío, y que tú penetres en esos corazones, Señor, y hagas una obra maravillosa, Padre, para la gloria y la honra de tu poderoso nombre, te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús, a él damos la gloria. Pueden sentarse, mis amados, gloria al precioso nombre del Señor, aleluya, predicamos en esta noche, hermano, bajo el tema, cantando en el lado equivocado. Cantando en el lado equivocado, esta gente cantó un cántico de liberación, pero lo cantó en el lado equivocado del mar rojo, alabados el nombre del Señor. Dios, hermano, si usted lee ese capítulo 14, usted verá como Dios se propuso llevar a su pueblo a un lugar, hermano, donde realmente quedaban entrampados, montañas a izquierda y derecha, el mar rojo de frente y Faraón y su ejército en la parte de atrás. Estaban encerrados, hermano, alabado sea Dios. Y cuando esta gente, amados míos, vio, aleluya, que estaban perdidos, bendito sea el nombre del Señor, se olvidaron de las maravillas que habían contemplado en Egipto, se olvidaron de las plagas que Dios milagrosamente envió para sacarlos con brazos fuertes de Egipto. Aleluya, alabado sea el Señor. Y sabe lo que hicieron, amados míos, lloraron, se quejaron, aleluya, y dijeron que Dios los había abandonado. Y aún le dijeron a Moisés, se volvieron contra el cielo de Dios, murmuraron contra él, y le dijeron, no te lo dijimos en Egipto, nos hubieras dejado allá en Egipto para servir a los egipcios, que no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos enterraran allá, para que muramos en este desierto. Aleluya, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Se quejaron, hermano, murmuraron contra Dios, cayeron a uno de los pecados más feos que hay, el pecado de la murmuración, bendice mi alma al Señor, aleluya, oh gloria, Cristo para siempre. Y amados míos, le fallaron a Dios. Cuando nosotros leemos aquí que entonces Moisés cantó, y los hijos de Israel, usted se puede imaginar lo que Dios se dio allí, hermano. Cuando se abrió el Mar Rojo, ellos pasaron en seco, alabados el nombre del Señor, y ellos estaban alabados el nombre de Cristo al otro lado, en el lado de la liberación. Hermano, allí Moisés empezó a cantar y todo el pueblo se le unió, y María tomó un pandero y empezó a danzar y a cantar, y todas las doncegas de Israel, y todas las mujeres de Israel la imitaron, alabanza del Señor. Imagínese usted esa gran multitud, hermano, con panderos en la mano, cómo sonaban los tamboriles, alabados el nombre del Señor. Qué alegría, qué algarabía, hermano, qué culto tan tremendo, qué avivamiento, alabados el nombre del Señor, qué culto de acción de gracias. Pero lo que pasa, hermano, que eso era un culto superficial, cánticos superficiales. ¿Por qué? Porque le habían fallado a Dios. Porque ellos tenían que haber cantado ese cántico en el lado oscuro, antes de cruzar el Mar Rojo, cuando parecía que estaban entampados, cuando estaban sin esperanza, alabados sea Dios, cuando vieron a Faraón a sus espaldas y que no había escapatoria, bendito sea el nombre del Señor, allí era que se tenían que haber levantado y haber cantado el cántico de liberación, bendecidos al Señor de la gloria. Pero en cambio, lloraron, gritaron, se quejaron, alabados el nombre de Dios, ofendieron a Dios diciendo que Dios los había abandonado, que Dios los había desamparado. Sea Dios glorificado para siempre. Amados míos, aleluya, nosotros tenemos que aprender a cantar en el lado problemático de la prueba. Cualquiera canta en el lado bueno, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre precioso del Señor! ¡Amén! Cualquiera, hermano... ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¿Que no pueden estar los dos micrófonos funcionando a la misma vez? Hay que ver cómo arreglamos eso, que están los dos micrófonos ahí, uno apaga uno y prende el otro. Alabado el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Hermanos míos, es fácil cantar al lado de la liberación, cualquiera canta. Esa gente cantaron como un impío que se saca a lotería. Si los impíos sacan a lotería, dicen ¡Aleluya! Dicen ¡Gloria a Dios! Brincan y saltan, alabados a Dios, porque se pegaron a la lotería por un pecado. Bendice alma mía, Jehová, ¡Aleluya! Y nosotros no podemos cantar como cantan los impíos, alabados a Dios. Cántico liviano, yo les voy a aprobar a ustedes por la palabra que el cántico de ellos era superficial, como el de la mayoría de los cristianos, que nada más canta cuando están en la liberación. Amén. Bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Nada más cantan cuando están en victoria. Nada más canta cuando le ha pasado algo bueno. Alabado el nombre precioso del Señor. Pero cuando están en prueba, cuando están en dolor, esconder la cabeza como el avestruz. ¡Alábale! Ahora te voy a quedar ahora, no te vayas a poner llorar ahora. Si este mensaje es tu prueba, alábale en la prueba. Alabado es el nombre maravilloso del Señor. Si este mensaje es tu mar rojo, alábale ahí, alábado sea Dios. Pero vamos a ver si aprendemos de una vez por todas a ser cristianos que honremos a Dios en todo tiempo, hermano. ¡Amén! Que aprendamos a engrandecer el nombre de Dios cuando las circunstancias son adversas. ¡Amén! Cuando el diablo quisiera que estuviéramos gritando en contra de Dios, Dios se olvidó de mí. Yo oro, yo oro, yo oro y las cosas me salen mal. ¿Por qué será que oro todo el tiempo y todo me sale al revés? Porque algo está pasando en tu vida, tú tienes que averiguarlo. Entonces nadie te lo puede decir. Alabado sea el nombre. Tú tienes que ver por qué es que horas y horas y tu oración parece que no llega. ¿Sabes por qué? Porque tú acostumbras a cantar en el lado de la liberación. Y Dios quiere enseñarte a que cantes en el lado oscuro. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor! Allí canta todo el mundo, pero acá ¿a quién canta? No cantes en el lado equivocado, hermano. Canta en el lado duro de la prueba. Y como no has aprendido, pues por eso es que vas de prueba en prueba. En vez de ir de triunfo en triunfo, vas de prueba en prueba. De dolor en dolor. De fracaso en fracaso. Hasta que aprendas a cantar. ¡Aleluya! Cuando todavía está cerrado el mar rojo y tienes al faraón a la espalda. Bendice alma mía, Jehová. A su nombre sea la gloria. Dios permite que nosotros lleguemos al dolor profundo, hermano. Dios permite que lleguemos a la prueba más negra. ¡Aleluya! Dios permite que nuestra nación parezca que no llega a ninguna parte. Porque Dios quiere edificar debajo de nuestros pies un fundamento sólido. ¿Sabe para qué? Para hacernos cristianos poderosos y vencedores. Para las pruebas que nos esperan en el futuro. Bendecido el nombre del Señor. Para que aprendamos a ser más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! ¿Te duele el corazón? ¿Por qué no cantas? ¡Aleluya! Tuviera, si en vez de una prueba tuviera una bendición, estaría saltando el gozo. ¡Aleluya! Y contándose a todo el mundo, ¿por qué no lo haces ahora que estás en dolor? ¡Aleluya! ¿Por qué no decides perfumar a Cristo con lo mejor de tu perfume? ¡Aleluya! La alabanza, la adoración genuina de un corazón agradecido que ama a Dios pese a todo lo que venga. ¡Aleluya! Nosotros no somos cristianos interesados. Nosotros no servimos a Dios por lo que nos pueda dar. Le servimos y le amamos y le alabamos por lo que Él es. Porque somos salvos. Aunque el diablo nos ponga en prueba, somos salvos. Aunque el diablo nos mete en un callejón sin salida, somos salvos. Aunque Dios permita la prueba, somos salvos. Y por eso, alabaremos y glorificaremos su nombre bendito en todo tiempo, continuamente. Su alabanza estará en mi boca. ¡A su nombre sea la gloria! Y hay cristianos que nunca van a salir de las pruebas. Y nunca les va a salir nada bien. Hasta que aprendan a alabar a Dios en el lado correcto. Bendito el nombre precioso del Señor. Entonces, cada vez que enfrentas una oportunidad, cada vez que tienes una prueba, cada vez que estás, aleluya, en amargura, pues es una oportunidad que Dios te está dando para que aprendas a vencer. Pero a este pueblo, hermano, le fallaba a Dios continuamente. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Si ellos hubieran recordado los milagros que vieron en Egipto. Oiga bien, hermano. Si ellos hubieran recordado una por una las diez plagas que Dios envió para sacarlos de Egipto. Y se hubieran acordado cómo Moisés convirtió las aguas en sangre. Amén. Y cómo vinieron plagas de piojos, de moscas, aleluya, de granizos. Bendito sea el nombre del Señor, de ranas, de oscuridad. Sea Dios bendito la muerte de los primogénitos. Y si hubieran acordado de todas las maravillas que Dios hizo para llevarlos hasta allí, allí se hubieran puesto a la bala y a glorificar a Dios. Hubieran tomado los panderos en el ajo porque es fácil danzar cuando hay gozo. Cualquiera baila cuando hay gozo. Cualquiera canta cuando hay liberación. Pero ¿por qué no haces lo mismo cuando hay pruebas? Santo. Usted mire qué clase de cristianos se dan hoy en día. Señor, si tú me sacas de esta, entonces sí que voy a ir todas las noches a la iglesia. Usted Dios te mete en una más grande que no has aprendido todavía. Dios te permite una prueba más grande porque Dios quiere enseñarte, aleluya, amén, a edificar un fundamento sólido. Los cristianos parados en la tierra movediza. Y a veces hundidos hasta el cuello. Y todo el tiempo quejándose. Y todo el tiempo, mira, a veces hasta blasfemamos a Dios. Porque Dios nos mete en una prueba y empezamos a reprender al demonio. Esto tiene que ser el diablo. ¿Qué hablo? El diablo. Eres el diablo quieto. Señor, reprenda. ¿Con quién son los negocios tuyos? ¿Con Dios o con el diablo? No me mires así con esa cara. Con esa cara yo no fui. Si yo no estoy diciendo tú. Es más, yo hago así con la mano porque si hago así, va y alguien dice, ya ves, ahí me señaló. No quiero problema, te hago así. Aleluya. 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 Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Hermanos, si ellos hubieran cantado esa canción que cantaron en el lado de la liberación, si esa canción la hubieran cantado en el lado del dolor, en el lado oscuro de la prueba. Si Moisés se hubiera puesto de pie y hubiera empezado ese cántico, aleluya, y hubiera dicho, aleluya, Jehová, Jehová se ha magnificado, alabaré su nombre, Jehová nos ha libertado, bendeciré su nombre, Jehová ha destruido al jinete y al caballo, alabados a Dios, cuando todavía estaban montaditos en su caballo. Él los hubiera declarado por ese cántico, muertos ya, hermano, ese cántico se hubiera ido esparciendo por el campamento. Y si María hubiera tomado el pandero allí en el lado del dolor, hubiera, se hubiera parado y dejado de llorar, alabados a Dios y de quejarse contra Dios, y hubiera tomado el pandero, y hubiera comenzado a tocar y a cantar y a danzar, y las mujeres la hubieran imitado, todo el mundo se hubiera contagiado. Gloria al nombre precioso del Señor. Y el nombre de Dios habría sido glorificado. Ninguno de los que allí estaban, aleluya, sabía la gran liberación que les esperaba en unos momentos. Alabados el nombre del Señor, bendito sea Cristo. Pero en cambio lloraron y se quejaron toda la noche, y acusaron a Dios de haberlos abandonado. Y murmuraron contra Moisés, pero Moisés no era el que los sacó de Egipto. Moisés no los metió en esa prueba tampoco, Dios les dijo el camino por donde tenían que ir. Y Dios los llevó a aquel lugar, alabados sea Dios. Moisés no era más que el líder que obedecía a lo que Dios le decía. Bendice al mamín al Señor. Pero se quejaron de Moisés. Pero Dios dijo, murmuraron a mis oídos. El Dios no dijo, murmuraron de mis siervos, no, murmuraron a mis oídos. Porque habían murmurado contra Dios. Y es un peligro que uno cuando se queja mucho, cae en el pecado de la murmuración. Nada más y nada menos que quejándose del Dios del cielo, que envió a su Hijo unigénito. Aleluya, a morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en el creno se pierda, más tenga la vida eterna. A él que dejó su trono de gloria. Si Dios no hiciera nada más por nosotros, si no nos librara de las pruebas, si nos dejara caer en las pruebas y en el dolor. Y siempre nos tuviera en el sufrimiento todavía. Yo le alabaría por haberme limpiado de mis pecados con esa sangre preciosa. A su nombre sea la gloria. Yo tengo motivos para alabarle siempre. Cuando yo estoy enfermo, sé que le tengo que alabar. Porque él me salvó y él me compró con precio de sangre. A su nombre sea la gloria. Cuando yo soy perseguido, cuando yo soy calumniado, alabado sea Dios, yo sé que todavía no me puedo, aleluya, sentar a meter la cabeza entre las piernas a llorar. Tengo que levantarme y alabar y bendecir su nombre. Porque todavía soy salvo y soy lavado con esa preciosa sangre. Y soy sellado con el espíritu de gracia. Y soy regenerado, alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Oh, gloria a su precioso nombre. No cantes en el lado equivocado, no esperes la victoria para cantar, canta ahora. Bendito sea su precioso nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora, nosotros tenemos un punto de vista. Y tenemos nuestros argumentos. Pero es que somos humanos. ¿Verdad? Es que nosotros tenemos sentimientos. Es que todavía estamos en esta carne. ¿Y cómo vamos a cantar en el dolor? Es que no me sale el cántico. Es que no me sale la alabanza. Pero Dios tiene otro punto de vista. Ese es nuestro punto de vista. Humano. Pero Dios tiene otro punto de vista. Dios le dijo a Moisés. Cuando ese pueblo estaba ahí. Y el mismo Moisés clamando. No clamando en oración. Gritando. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos han metido en esto? Y llorando. La Biblia dice, weeping. Alabado sea Dios. Y para clamando. En inglés. En la versión de King James dice, crying. Llorando. ¿Qué es lo que es un pueblo de llorones? De lloriscones. Alabanzas al Señor. Dios en vez de tener un pueblo alabando. Boqueando todo el mundo. Todo el tiempo. Por las pruebas. Y por el dolor. Y quejándose. Y Dios. Y esto. Hermanos. ¿Cómo le puede un pueblo así servir a Dios? ¿Cómo puede glorificar el nombre de Dios? Un pueblo como ese. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque esté en una cama de hospital. Aunque me hayan dicho que me quedan meses o semanas de vida. Debo todavía alabar a Dios. Porque mi camino hacia el cielo es directo. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Yo voy a orar por el hermano de fuego. Y me ha dicho. Pastor. No me importa morir. Estoy contento si me voy con el Señor. Porque soy salvo. Aleluya. Y uno ha ido a consolar. Y ha salido consolado. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Una vez fuimos. Aleluya. Orar por una hermana. Tenía cáncer. Que ya la habían desahuciado. Era de otra iglesia. Pero una hermana muy querida por todo. Y la fuimos a ver. Y fuimos a orar por ella. Vamos a llevarle un poco de consuelo. Dijimos dos o tres hermanos. Vamos a llevarle un poco de consuelo. Y en el camino. Vamos a cantarle unos coritos. Para regalarla. Sí, sí. Cómo no. Dijimos. Y nos pusimos de acuerdo. Y cuando llegamos allá. La hermana dice. Ay, qué bueno mis hermanitos del Centro Evangelístico. Ay, qué lindo. Dios me los bendiga. Voy a cantarles un himno. Agarró una guitarra. Reconstruye el cáncer terminal que estaba muriendo. Nos ha cantado. Hoy nosotros mirábamos y alabábamos a Dios. Aleluya. Amén. Y nos predicó. Bendecidos el nombre del Señor. Y nos dijo. No temas mis hijos. Que el Señor los ama. En cualquier prueba que ustedes tengan. Alábenle. Alabados el nombre del Señor. Y salimos nosotros de allí. Aleluya. Con un mensaje en nuestros corazones. Porque allá había una sierva de Dios. Que no le importaba que estaba muriendo. Porque ella sabía. Aleluya. Que mejor es estar ausente del cuerpo. Para estar presente al Señor. Alabados el Señor de la gloria. Estaba cantando en el lado oscuro hermano. Estaba cantando ante el mar rojo. Aleluya. Cerrado y faraón atrás. Aleluya. Con la. Aleluya. La prueba esa sobre su vida. Estaba alegre. Alabados. Así ahí es que se canta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cuando ese pueblo estaba clamando y llorando. Incluyendo a Moisés. Porque a Moisés lo traían. ¿Entiendes? Y Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo. Que marche. ¿Por qué clamas? ¿Por qué están ahí llorando? Dile que se levanten de ese llanto y que marchen. No es hora de llorar ni de lamentarse. No es hora de llorar ni de lamentarse. Que marchen. Lo estaba mandando a marchar hacia el mar rojo hermano. Gloria al nombre del Señor. Y Moisés le dijo. Pero Señor. Y él le dijo. Extiende tu barra. Deja de estar lamentando. Y extiende tu barra sobre el mal y divídelo. Que cuando Dios ha dado su palabra de autoridad y de poder. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Esta mañana me dijo una hermana que tiene una vecina que se emborracha, la insulta. Le tiró con unos platos para su casa. Todo, todo. El pecado que la hermana ha cometido contra esta vecina. Es que la hermana sale para la iglesia, canta coritos en la casa. Y como aquella está endemoniada. Pues no le gusta que la hermana sea salva y esté tan feliz. Y entonces el esposo le dijo. Pues no vaya. Porque ella es que se emborracha. Y dice. Esa es lo que vas a quererse con los hombres para allá. Siempre dice. El diablo siempre tiene que hablar. Y la hermana llorando. Y el marido le dijo. Pues quédate en la casa para que no tengan que hablar. Pero esta mañana ella lloraba. A ella lloraba por estar en la casa de Dios. Y el marido le dijo. Vete para la iglesia. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y yo le dije. Hermana. Mire. Póngase de rodillas. Y dígale. Señor. Si esa hija del demonio. Tú estás permitiendo que ella me torture y me atormente. Porque tú tienes un propósito glorioso para mí. Y de alguna forma tú te vas a glorificar por medio de esta prueba. Pues que sea. Pero dame fuerza para soportarlo. Pero Señor. Si es el diablo. El que la está usando para hacerme daño. Y ahí le dije. Hermana. Vírese hacia la casa de ella. Y dígale. Señor. Si es el diablo el que la está usando para hacerme daño. Si tú no estás en esta prueba. Y es el diablo nada más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo diablo y demonio. Y lo he hecho fuera. Tome autoridad hermana. Que ese diablo asqueroso se tiene que largar. Y si la borracha no se convierte. Se va de ahí. El Señor la mata también. Y si una borrachera amanece muerta. Nosotros tenemos que pedirle que la mate. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Aleluya. Yo estaba en un compañero. Oiga que mi hermano. En el trabajo. Había un tipo que le dio con él. Un supervisor. Pero le hacía la vida imposible. Hermano. Le metía los turnos para que no pudiera ir a la iglesia. Y eso era una persecución terrible. Y el hermano se idó a su trabajo. Y entonces se puso a orar. Y le dijo un día. Lo último que le hizo fue tan terrible. Que el hermano lo miró y le dijo. Voy a orar por ti todo este fin de semana. Y el lunes tendré noticias tuyas. Alabados el nombre del Señor para siempre. Y el lunes. Llegó el hombre hermano. Con este brazo en cabestrillo. Se lo partió por tres partes. De allí estaba con el brazo. Tieso. Parecía la momia Tutankamón. Todo envuelto en venda. Y el hermano fue y le dijo. ¿Qué le pasó? Resbalé en el baño y me caí. Y él le dijo. Ah. Dios me dio vuelta. Y el hombre se le quedó mirando. Y él sentía a los ojos lo mezclado. Y parece que ahí Dios le dijo. Te lo partí en tres cantos. Esta vez nada más un brazo. Nunca más se metió con el cielo de Dios. Nunca más. Hermanos. Nosotros no estamos aquí para ser muñecos de Satanás. Si Dios te permite una prueba. Y si es Dios que te metió como al pueblo. Que lo metió en aquella trampa. Porque Dios quería glorificarse. Levántate. Y canta alabanzas al Dios del cielo en medio del dolor. En medio de la prueba. En medio de la enfermedad. Porque si Dios está en el asunto. Dios te va a bendecir. Dios te va a sacar en victoria. Pero tú debes darle las gracias anticipadas. Cantándole y alabándole. A su nombre sea la gloria. No cantes en el lado equivocado. Canta en el lado correcto. Canta en el lado negro. Canta en el lado oscuro. Canta en el lado del dolor. Canta en medio de la prueba. Alabado sea su nombre. Que Dios merece lo mejor de nuestra alabanza. Dios merece que su pueblo confíe. Aleluya. No pierdas la fe. Alabado sea Dios. Uh, gloria a su nombre para siempre. Santo es el Señor. Hermano, años más tarde. Años más tarde. Moshe mirando atrás hacia aquel hecho. Mire lo que le dice al pueblo. Aleluya. Eso está en número 131. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Como trae el hombre a su hijo. Por todo el camino que has andado. Hasta que habéis llegado a este lugar. Pero en la versión inglesa. Es más bonito. En la Biblia de King James. Dice, aleluya. Que Dios te ha cargado. Hasta este lugar. Por todo el camino donde has venido. Desde Egipto. Hasta Canaán. Dios te ha cargado. Como el padre carga a su bebé. Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando estaban ante el mar rojo. Con Faraón a las espaldas. Sin que hubiera escapatoria. Dios los tenía en sus brazos. El padre tierno y amoroso. Que nunca falla. Su nombre sea la gloria. El Dios omnipotente. Que ha dicho. No te dejaré. Ni te desampararé. Es aquí que yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Los tenía en sus brazos. Alabado sea Dios. No había Faraón. No había ejército. No había diablo. No había demonio. Que los pudiera hacer daño. Porque Dios los estaba cargando. Para llevarlos a la tierra prometida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Y a su nombre. Aleluya. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Santo! Dije ahorita que les iba a probar que cantaron superficialmente. Cuando uno no canta en la prueba y en el dolor. Y canta después que está en el lado de la victoria. Es un cántico superficial. Y se lo voy a probar. Miren lo que dice la Biblia. Aleluya. En el verso 22 al 24. Eso fue después del cántico. En el 21 están cantando todavía. Pero aquí dice. E hizo Moisés que partiese a Israel del mar Bermejo. Del mar rojo. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara. Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo. ¿Qué hemos de beber? O sea. El domingo estaban cantando y alabando. Tremendo culto el domingo. Aleluya. Soer, alabanzas y danzas y pandero. El domingo. Pero el miércoles ya se estaban quejando otra vez. Aleluya. ¿A dónde está? ¿A dónde está el gozo? ¿A dónde está el gozo del domingo? Alabados el nombre del Señor. Hoy estás aquí alabando y glorificando a Dios. Dios, mañana se te presenta un problema. Y está en la queja. Está, aleluya, el llanto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A dónde está tu fe de hoy? ¿A dónde estará mañana? Oh, gloria al nombre del Señor. Hay cristianos que solo viven en un puro lamento. Gloria a Dios para siempre. Levántate y canta alabanzas a Dios en medio del dolor y verás el cambio. Sea Dios glorificado para siempre. Es que oro y oro y oro y este marido mío no cambia. Está peor. Pero si siempre te estás quejando de eso. Y hasta se lo dices a él. Dijo, el diablo estoy llorando por ti porque tú no cambias. No va a cambiar, no va a cambiar. Mientras sigas llorando y lamentándote no va a haber cambio ni en él ni en ti. Pero cuando tú te pongas en pie y cantes y alabes. Y él viene borracho y te dice que estuvo con una mujer y viene con pintalabios. Aleluya, por donde quieras. Y trae pelos rubios y pelos morenos. Aleluya, y pelos quinquen por dos lados. Bendito sea Dios. Estuvo con una, estuvo con dos, estuvo con tres. Y tú cantas y alabas y glorificas al Señor. Aleluya. Y le das gracias por tu salvación. Y le das gracias por la salvación de ese adúltero. Aleluya. Entonces empieza a moverse el cielo. Alabado sea Dios. Empieza el poder de Dios. Aleluya. Y viene la liberación que segura. Ay, que cómo voy a cantar porque está con otra mujer. Ese es el problema tuyo. Por eso es que no hay victoria. Aleluya. Y así mismo pasa con tu hijo con besos. Y así mismo pasa con esa vecina que es como un mono en tu espalda. Alabado sea el nombre del Señor. Y así pasa con esa prueba. Y así pasa con esa mala costumbre que no puedes soltar. Y así pasa con ese vicio que no puedes dejar. Alabado sea Dios. Y así pasa con esa atadura que dice oro y oro y sigo atado. Y creo que voy a morir con esta atadura. Si vas a morir con ella. Hasta que te pongas en pie y cante. Y alabes y bendigas el nombre del Dios del cielo. Alabado sea Dios hasta que dejes el llanto. Y te pongas a cantar de gozo y de alegría. Por tu liberación. Sea Dios glorificado para siempre. ¡Aleluya! Bendice mi alma al Señor. Miren. El domingo gozoso aquí y el miércoles otra vez quejándose. ¿No era superficial lo que cantaron? La gente que viene a testificar. ¡Hermano, gloria a Dios! ¡Tú en victoria! El domingo. Pero el miércoles... ¡Uf!